2, Rota, el 3, Domínguez, el 4, Sandoná, el 5, Gómez, el 6, Salman, 2, el 7, Herrera, el 8, Basualdo, el 9, Azad, el 10, Pompei, el 11, Sánchez. Y ahora nos vamos con Mariano Clos y los 11 jugadores que dirige el negro Marcheta. Con el 1, Bonano, 2, Ayala, 3, Cerdonis, 4, Carbonari, 5, Sánchez, 6, Valvis, 7, Belloso, 8, Molina, 9, Escoto, 10, el Negro Palma, 11, el Paraguayo Gara. Domínguez no está en ningún juvenil, en todo caso después me lo pueden contestar. Señoras y señores, llegará la orden del señor Ángel Sánchez, el árbitro internacional que dirige este cotejo anticipo de una nueva fecha del fútbol grande de la Argentina. ¿Quiénes colaboran con el señor Sánchez, Picón y quién más? Hola, güey. Bien. Está en el sub-20, Enrique, pero contesto. ¿Quién, Hola, güey? No, 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 Miguel. Ah, perdón. Aquí está el negro Palma, se estaba acercando el turquito a Zad, en él había rebotado la pelota y allí está Federico Hernán Domínguez. ¿Por qué preguntaba eso Macaya? Porque fue seleccionado juvenil, compañero de Villagini, por ejemplo, de ese juvenil, que jugó en Colombia. El negro Palma fue el dirigido a Zad y el que perdió la pelota. Macayita, bueno, porque yo les haría presionar. En un instante, Enrique Macaya Márquez le dirá cómo están parados los dos equipos. Allí está Basual, lo que quiso hacerle de lujo. Este es el negro Palma, el capitán de central. Escoto está pidiendo la pelota hacia adentro. Jara, el zurdo paraguayo, está acompañando. Qué coño que metió, pero perdió la pelota. Allí arranca Pompei. Hoy ha sido el negro Palma, ¿no? Allí viene el turquito a Zad, el que no puede desayarla. Este es el turquito a Zad. Y le suelo por adentro, el chileno. Sánchez se morfa, el primer gol del partido. Insiste Vélez. Viene el turquito, allí está Bajara despejando. Zandoná para Carlo Bianchi. Zad está en el punto del penal. Belloso se desespera, el turquito que no podía. Insiste Pompei. Se viene Domínguez, acompañando por el sector izquierdo. Vasualdo está en el área. Palma es el que despeja. Herrera insistía. Allí estaba Belloso. Metía Trota. Viene Pompei. Allí está Pompei. Domínguez. Pompei le entrega la pelota al segundo central. El collo al mandos. Allí abajo intentaba Herrera. Se viene otra vez Vélez. Vélez había controlado Carbonari, uno de los hombres que más fuerte le pega la pelota en el fútbol argentino. El remate es controlado por el arquero Bonano. Le había entrado esa pelota al mandos. Excelente la iniciación del partido por parte de él. Excelente. Esta es la oportunidad que nos puede capitalizar Sánchez. Por allá viene entrando. A Sánchez va. Le pega fuerte. La pelota pica y sale rápidamente sobre el otro lado. No puede pegarle Sánchez. Escoto que va. Cierra el chino Sándorá. Carbonari fue el que había anticipado. Este es el negro Gómez. Allí intentaba Pompei. Se viene Jara. Aquí está el buen jugador paraguayo Jara. Belloso. Sigue Belloso. Rebotan en la pelota cuando cruzaba el capitán Roberto Luis Trota el primer central de Bianchi. El grito del negro Marcheta. Omar. Ahí nomás. En la mitad de la cancha. Quieren que salgan del fondo. Llegará el zurdazo de José Luis Félix Chilaber. Escoto y Belloso. Belloso por la izquierda. Escoto por la derecha. Son los dos hombres de punta que tiene Rosario Central. El turquito que lo quiere buscar a Herrera. Ahí lateral defensivo. Allí va Molina. Perdóname. Yo suponía que Armandoz iba a jugar de primer central. Como fue anunciado, de segundo central. Félix Trota como primer marcador en el equipo de Vélez Arce. Gana metro sobre el sector derecho. El negro Marcheta. Después Vélez no tiene grandes variantes porque Basualdo juega sobre la derecha. Herrera juega sobre la izquierda. También Pompey se arrima, pero un poco más como enganche esta noche. Señoras y señores. Escoto por el primero. Escoto, 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 Escoto. La que hiciste ayer de lujo, Darío, ¿no? Sí, acá se durmieron todos. No sé por qué protesta, Trota algo al árbitro. Porque estaban todos dormidos. Ahí Escoto la quiere enganchar para el otro lado. Ahora ya mucha gente de Vélez. Porque aparece el número 5 Gómez también cuando Sandona no podía darle al balón. Quiere meter el contraataque. La hizo bien Chilaber. Señoras y señores. Se viene Basualdo. El turquito adentro. El turquito va. Allí va el turquito. Ganó con el cuerpo. El turquito. Llega el chileno otra vez. El chileno. Eso, penal, querido. Sí, lo agarraste. Perfecto. Excelente el árbitro. Penal para Vélez. ¿Quién puede tener alguna duda? Nadie. Gordóñez. Una jugada desgraciada realmente para Gordóñez. La pierde Palma. A Palma fue. Gordóñez estaba al lado. Allí va. Trota. Bonano. El chileno marcaba a Carbonari. Ahí lateral en ataque. Y fue a colocar, no a fusilar. Y Bonano fue muy bien hacia su derecha. Había invasión de zona también por parte de los jugadores de Vélez. Allí está luchando Bombay. Creo que la pelota es esta. Ahora lo vemos. El manotazo de Bonano alejando la pelota. Aquí lo vemos otra vez. Trota que llega. Y le pega con la cara interna para cruzar el balón. Una trayectoria bastante lógica en cuanto a un diestro. Se prepara para Carbonari para entrarle en este tiro libre. Aunque ahora veo que le está acercando la pelota al capitán Palma. El único amonestado de este encuentro. Hubo una única invitación por parte del técnico Carlos Bianchi. Fue para Marcelo Gómez. Que esté atento. Cuando con pelota detenida sube Balbi. Escoto que venía por atrás de Alman Dost, que era el que había rechazado. Trota ahora. Molina. Sigue Molina. Escoto que no podía. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol Sánchez! Gol de Central. A los 13 minutos lo hace Vitamina, Pablo Andrés Sánchez. Central le está ganando a Vélez por 1 a 0. Habíamos hablado de la posibilidad de llegada por parte de los dos. Allí aparece Sánchez. Entre dos jugadores de Vélez le metió un zurdazo. Violentísimo. Escoto que deja pasar. Miren dónde clava esa pelota. Arriba. Muy cerca del ángulo superior izquierdo de Chilabert. Hace como 30 años que no hay más empanada. Belloso otra vez. Escoto es el que viene acompañando por adentro. Sigue Belloso. Almandós que no puede poner. Allí está Escoto. Cerraba el jugador Domínguez. Acaba de salvarse Vélez. Hay tiro de esquina desde la izquierda. Para Central. Está mal parado Vélez atrás. Sobre todo en la última línea. ¿El turquito se agarró con los del banco de Central? No, algo le dijo a Olauwe. Que lo estaban agarrando en el ataque de Vélez. Ah, perdón. Gracias. Carbonari viene por atrás. Ayala ya está en el área. Escoto que le entró. Chilabert. Y antes pide que jueguen por abajo. Se eviten el pelotazo aéreo. Lo que son las diferencias de criterio, ¿no? En esa pelota que terminó en córner a favor de Central. Trota buscó la amarilla del defensor. Del delantero de Central que estaba tapando. Arranca Herrera. Allí va Herrera. Tras el Ordoñez. Marteta le dice a Darío Escoto que el próximo córner lo tiene al primer palo porque adentro la agarra siempre el oso. Por aquí la ve. Alman dos. Herrera. Que lo busca Sánchez. Bonano. Transformándose lentamente en la figura de Central. Es un partido parejo de todas formas. Insistimos. Los dos tienen posibilidades de llegar. No marcan bien, ¿eh? Con distintos sistemas. Uno con dos stoppers, un libro. El otro haciendo una zona demasiado floja. Y aquí Bonano. A la revienta Alman dos. Carbonari en un nuevo anticipo. Covelloso que mete. Nadie que acompaña. Por eso sin inconvenientes la pelota es de Chilabert. Un nuevo pelotazo de Chilabert buscándolo ahora. Azat. Allí está Azat. No lo venían agarrando. Azat. Sí, sí. Allá la. Allá la lo había agarrado. Y yo no sé cómo. ¿Cómo los jugadores de Central cometen estos errores, no? Sí que estén adentro del área, ¿eh? Ahí. Pero tiene. Eso también es penal. Claro. Es una cosa increíble porque además es casi ingenuo cometer un penal de esa naturaleza. Es tremendo, ¿eh? ¿Qué no se puede gritar? Ordoño es gritar al otro lado. No ha entrado mucho en juego. Ha andado de un lado al otro y no ha pescado la pelota, ¿no? Palma. Molina. Jara. Sánchez del Doso y Escoto son los tres de Central que están esperando en el área. Rebota la pelota en Basualdo. La devolvía el chino Sandoná. Este es el negro Palma. ¡Palma! Saque desde el arco para Vélez. Parecía que no le iba a pegar tan fuerte. Le pegó fuerte, ¿eh? ¡Vá! ¡Vá! El envío de Chirabert se pierda, se pierde, perdón, fuera de los límites del campo de juego. Va a meter Jara para Central. Sandoná. Le recuerdo que a los diez minutos y medio, Bonano le tuvo un penal ejecutado por Trota. Y que dos minutos y medio después Sánchez ponía el partido como está en este momento. Uno a cero favorable a Rosario Central. ¡Palma! Y está Palma. Y aquí está Belloso. Sigue Belloso. Sigue Belloso. ¡Gol! De Central a los 30-30, Gonzalo Luis Belloso. ¡Belécero! Central dos. Es una trota que sale mal jugada por Gómez. Es tocada sobre el costado de Sandoná que no va a llegar. Trota que va a pasar de largo. Allí le toca la pelota por entre las piernas. Cuando Sandoná quiere intervenir, tratando de recuperar la posición. Ahí está Belloso. ¡Qué bien la pone Belloso! Y le pega después con la zurda para ponerla al lado del palo. Ahí la hace muy bien. Justo, justo al lado del palo. Perfecto. Señoras y señores. Escoto. Azat. Basualdo. Herrera Sánchez. Ya están acompañando. Compay la pide. Sigue Basualdo. Ya llega el turquito. Trota también está en el área. Este es Herrera. Vélez quiere, pero no puede descontar. ¡Palma! Y además se desarma atrás. No queda bien. Se viene otra vez Central. Aquí está Jara. Y este es Escoto que busca su gol. Escoto. ¡Chilaver! Si no era por el paraguas, llegaba el tercero del negro marchita. Y les decíamos, les acabamos de puntualizar eso, ¿no? Que Belles va a buscar. Un poco con los ojos cerrados. Pero, sobre todo, no los abre cuando tiene que defender. Por eso Central, cada vez que consigue la pelota en ataque, produce circunstancias como estas que un jugador reciba solo entre dos defensores de Belles. De los dos centrales en este caso. Y Chilaver. Señoras y señores, Sánchez para el descuento. ¡Bonano! ¡Estupendo! Insiste el chileno Sánchez. Pompey que viene por atrás. El turquito que la tiene. Carbonari que marca el turquito que insiste. Ordoñez. Mientras estabas comentando un horror defensivamente central. Jugaron todos los dos. Estaba en el borde del área, a las espaldas de su compañero Ayala, habilitando a todo el mundo. ¡Allí Herrera! Sí, cabeció Herrera. Esta es la anterior. Se quedaron todos parados. Mano a mano. Y muy bien Bonano tapando. Domínguez. Señoras y señores, se viene Pompey. Ya se está incorporando el chileno Sánchez que se había quedado dolorido. El pícaro que no podía. Basualdo que venía solo por atrás. Trota con Sandona. Aquí está el pícaro. Central le sigue ganando a Belles por dos a cero. El pelotazo es de Chilader. Viene el turquito. El turquito para descontar. El turquito. ¡Bonano! La figura de la noche en la cancha de ferro. Esto es graciosísimo. Tiene que molestarlo a Bonano. Bonano le vino a reclamar por algo que no le reclama a Carbonari. Que es la supuesta falta de afat. Y lo va a echar, si sigue Bonano aquí. Y lo va a echar. Se equivoca Bonano. Y el Ney lo aplaude irónicamente, Marcheta. Aquí lo tratan de calpar. ¿Cómo se calentó Robert? Ah, de hecho a uno, ¿eh? ¿Bordones? Bordones. No tenía nada que ver en la fiesta de Bonano. La pelota fue para Asad en la pelea con Carbonari. Bonano entiende que Asad lo saca con el cuerpo anti-reglamentariamente a Carbonari. El auto entiende que no. La pelota la tiene el negro Palma. Al mando fue el que había despejado. Jara que quiere. Basualdo que gana. Gómez. Basualdo. Aquí arranca Basualdo. Quizás la última vez de este primer tiempo para Vélez. El negro Gómez se está acompañando. Aquí está Gómez. Otra vez Basualdo. Jara que le entrega otra vez el balón al negro Palma. Jara a Sandoná. Allí va el Turquito. Fernández por ahora es el único que está en el área. El Turquito. ¡Para Londres! Señoras y señores. Ahora fue milagro en el área de central. Qué bien la hizo el Turquito. Bailó, bailó, bailó. Enganchó el centro. Lo pasa Bonano. Palomita del Pícaro. Qué cerca que estuvo Vélez sobre el final de este primer tiempo para descontarlo. Quiere sorprender Belloso. Está muy atrás de entrar. Bueno, ya está terminando este primer tiempo. Aquí la pelota la tiene Palma. Quiso jugar con Vitamina Sánchez Domínguez que estaba atento. Vitamina Sánchez se acerca un poco para que tenga dos arriba centrales. El Pícaro que quiere. Allá la primero. Señoras y señores le pegaba Pompei. Bonano. Figura de la noche. Sánchez que intenta otra vez. Trota que va al área. Allí está el negro Gómez. Sánchez. Valvis. Hay tiro de esquina sobre el cierre de este primer capítulo. Está Trota esperando. Sánchez por atrás. Depejaba a Valvis. Luego del rebote en Vitamina cuando le entró el chileno Sánchez. Hay un nuevo tiro de esquina desde el sector izquierdo para Carlitos Bianchi. Dos minutos cuarenta. Ya adiciona el árbitro. Sánchez para entrarle el turquito cerca del primer palo. Rechazaba el paraguas a Yala. Metía al mandos. Aquí está Trota. Allí estaba Yala. Venía el Pícaro. Luego del despeje de Palachi. En uno Molina. Yala que se la regala el turquito. Trota. Gol. 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 Tebelés. Cuando ya se jugaban tres minutos de tiempo adicionado. Marca el descuento Roberto Luis. Y Trota, Beresuno, Central 2. Empató en lo personal. Estuvo corajeando allí Trota metido, clavado adentro del área. Y hacía un rato, era interminable la repetición de jugadas adentro del área de Central. Que decíamos que estaba demasiado metido acá. Este es Azar. Aquí le queda la pelota a Trota. La levanta, toma un efecto muy raro. La pelota pasa por sobre el cuerpo del arquero. Daba la sensación, en principio, de que había rotado el defensor central. Después no. Sánchez llega hasta la marca Carbonari, señoras y señores. Después de cuatro minutos de tiempo adicionado, el internacional Ángel Sánchez. Dice que se baja el telón de este emotivo primer tiempo que han disputado. Aquí en la cancha de Ferrocarril Oeste, Vénez y Central. Marchetti lo observamos nosotros, que con diez jugadores hizo dos líneas de cuatro. Ia a buscar el contraataque decididamente. Era la única posibilidad que le quedaba a Central. Que jugaba muy cerca, muy metido en su área. Vénez lo puso a Fernández, al pícaro Fernández también. Y así, Sánchez marca penal. Lo que comentaba Sánchez es que hubo una mano intencional del lateral Domínguez. Después lo vamos a ver eso. Después lo vamos a ver con mayor detenimiento. Aquí Central se pone arriba en el marcador. Se pone lejos ya en el marcador para el desarrollo de este partido. Y sobre todo porque Vélez se había mostrado con muchas limitaciones en ataque. Lo había dejado a Trota como un centro delantero. Permanentemente Trota adelantado. Y esto yo creo que fue un condicionante para Vélez. Más allá de la idea cuando puede ser o no puede ser buena. Porque Bonano siguió siendo figura. Digo que era un condicionante porque Vélez tenía que jugar así. Meter pelotazos, pelotazos, pelotazos. Y ese tipo de camino no siempre es el mejor. Generalmente no es el mejor. Allí el que metía esa pelota era el Luno Molina. Y de contraataque quería liquidar el partido. Y estuvo cerca de hacerlo, claro está, Central. Allí salvaba sobre la línea Domínguez una vez más. El final con este triunfo. De Central frente a Vélez por 3 a 1. Lo que hace que Vélez deje de ser uno de los punteros del campeón. Yo digo que lamentablemente es justo otra vez contra Vélez. Y esto lo digo sinceramente porque uno parecería que se hiciera odiar. Ojalá pudiera atajar así no solamente contra Vélez, sino contra todos los rivales.